La Federación Nacional y el Comité Departamental de Cafeteros invitan a la comunidad nariñense a participar de la Tercera Feria Internacional de Cafés Especiales y Concurso Casa de la Excelencia, que se realizará del 9 al 11 de septiembre en las instalaciones del antiguo seminario en el sector de Toro Bajo. Expo Especiales Nariño Café con Altura iniciará la Tercera Feria este 9 de septiembre en el Seminario Mayor de Toro Bajo, con un acto de instalación hacia las 10 y 30 de la mañana. En este mismo día se realizará un reconocimiento a los compradores de café de Nariño en la Cámara de Comercio hacia las 7 de la noche. Estará el cónsul de Suiza en Colombia, es invitado especial a esta feria, el país invitado, porque en Suiza se encuentran las fábricas de café Nespresso AAA, aquí en la Federación de Cafeteros le vendemos el café a esta gran empresa, y el café nuestro se vende en 36 países de Europa a través de Nespresso AAA. Usted y sus hijos podrán conocer más del café y la agricultura con el profesor Yarumo. Estará en un show especial el sábado 11 de septiembre, hacia las 10 de la mañana en el Seminario Mayor. Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Hola, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal. El Quinteto de los Leones de Nariño está prácticamente listo para disputar la instancia definitiva del torneo profesional de microfútbol. El cuadro, sin mayores novedades, espera llegar a la instancia final de este evento profesional. El Quinteto Nariñense de los Leones de Nariño continúa con su trabajo a diario alistando su intervención en la etapa decisiva del torneo profesional de microfútbol. El equipo es consciente que los compromisos que vienen son verdaderas finales y hay que estar concentrados y con la mejor disposición para la disputa de la siguiente ronda. Todo el mundo está motivado y tenemos que ganar este partido, darlo todo por Nariño, por nosotros y seguramente que vamos a traer los dos puntos. Los integrantes de la escuadra sureña se encuentran motivados y a la expectativa de afrontar con pie derecho la etapa del playoff del torneo postobón. Estos son los momentos que el grupo tiene que estar más unido, espero que las cosas nos salgan bien y podamos ir a Bogotá y traer un triunfo. Nos hemos preparado bien, hemos recuperado algunas lesiones que tenemos, casi estamos al 100% del grupo y eso es lo importante. Sin mayores novedades y contando con la totalidad del plantel, el estratega Víctor Hugo Rosero aspira a cumplir con una decorosa presentación en el certamen profesional. Si llegaron a esa estancia es porque tienen un buen grupo, tienen jugadores de selección, de trayectoria y lo importante es que este grupo también está muy bien y está bien unido para enfrentar ese compromiso. El conjunto también de Los Pastos que hace parte de los representativos que afrontan el torneo profesional de baloncesto cayó en su tercera salida en el coliseo cubierto Sergio Antonio Urbano frente al conjunto cartagenero de Los Cangrejeros. En un disputado compromiso ante el quinteto de Los Cangrejeros de Cartagena, el club de Los Pastos cayó apretadamente por el marcador de 84 por 79 en el tercer compromiso en su participación en el torneo profesional de baloncesto. Evento que en las primeras jornadas ha tenido como escenario el coliseo cubierto Sergio Antonio Urbano. Estamos intentando hacer lo mejor que se pueda, pero igual contentos porque hemos traído ya el baloncesto nuevamente profesional y lo que queremos es quedar bien con los jugadores, quedar bien con la afición, quedar bien con la federación y de pronto en una próxima oportunidad armar un equipo más competitivo. El compromiso ante los cartageneros ratificó la condición de mayor efectividad para los visitantes. De todas formas el debut en el certamen invitacional brinda una nueva posibilidad de entretenimiento para la afición nariñense. La idea es que cada vez el equipo se acople más para ir buscando un cupo para la otra fase. El conjunto sureño enfrentará esta noche al mismo representativo de Cangrejeros de Cartagena. Encuentro que se escenificará en el coliseo cubierto Sergio Antonio Urbano. La solicitud de los directivos locales es que la afición nariñense responda a esta convocatoria del certamen profesional. Yo creo que igual la gente se ha quedado un poquito, pero pienso igual también que a medida que vaya corriendo el torneo, lo más probable es que la gente asista acá al coliseo a apoyar a nuestro equipo. Y este fin de semana el Instituto Municipal Paso Deporte realizará el congreso técnico del torneo Intercolonias 2010. Más de 25 equipos estarán en contienda en las diferentes modalidades de conjunto. Este viernes 10 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la sede de Paso Deporte en el coliseo Sergio Antonio Urbano, se llevará a cabo el congreso técnico de primer torneo Intercolonias, el cual se disputará en los deportes de fútbol, fútbol de salón, baloncesto y voleibol en ambas ramas, categoría libre. Tenemos nosotros el congreso técnico el próximo viernes, invitamos a todas las colonias para que participen y que los que no lo han hecho lo hagan, porque queremos hacer un evento muy bonito para que nos integremos y le agradezcamos a nuestra ciudad toda la hospitalidad que nos ha dado y el futuro que nos ha dado para nuestros hijos y creemos que esta es la mejor oportunidad. En la reunión de delegados se definirá la hora y la fecha de inicio del evento, el cual se cumplirá el próximo sábado 11 de septiembre con un desfile que partirá desde la Plaza del Carnaval y culminará en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Quiero extender la cordial invitación a las colonias que aún no han hecho el retiro de las planillas de inscripción en lo que tiene que ver con los primeros juegos intercolonias en fútbol, baloncesto, microfútbol y fútbol. Hasta el día viernes únicamente habrá plazo para retirar estas planillas y por supuesto también habrá plazo para la entrega de los documentos. Terminará sido deporte, será el informativo municipal. Funcionarios de la Dirección de Espacio Público en el marco de la campaña Mi Barrio, un espacio de encuentro, arreglarán el polideportivo de la Comuna 9. Manos a la obra, ese será el lema de funcionarios de la Dirección de Espacio Público este 25 de septiembre en la Comuna 9. Pandiaco que tiene una historia fantástica en la ciudad de Pasto y por ende nos dirigimos para hacer Mi Barrio un espacio de encuentro y crear nuevas formas de vida y nuevas formas de cultura ciudadana en la ciudad de Pasto. Con picos, palas y rastrillos, hombres y mujeres se dedicarán a limpiar, pintar y embellecer el polideportivo del Barrio Pandiaco. Para toda la juventud y todas las personas que habitamos en nuestro barrio y en la Comuna 9. Estas actividades hacen parte de la campaña Mi Barrio, un espacio de encuentro que cuenta con el respaldo de la comunidad. Más de 30 jóvenes que conforman el Grupo de Vigías Culturales participarán en la segunda semana del Patrimonio Cultural de Pasto que se realizará del 13 al 17 de septiembre del presente año. San Juan de Pasto se ha convertido en un escenario donde cultores y artistas exponen sus pensamientos e ideologías de lo que es el patrimonio cultural. Por eso, en este mes del patrimonio y teniendo en cuenta que el Carnaval de Negros y Blancos hace parte de esta denominación a nivel mundial, la Dirección de Juventud coordinó un grupo de jóvenes vigías para que socialicen las riquezas del arte de esta región de Colombia. Vigías del Patrimonio, un grupo de jóvenes que han empezado a formarse y a capacitarse en este tipo de temas, pues en esta ocasión participarán activamente en todas las conferencias y en todas las actividades que se están organizando para la promoción y difusión del patrimonio en pasto. Algunos de los ejes en los que se van a desarrollar las conferencias y las ponencias son el eje de gestión de patrimonio, memoria y territorio y conservación y patrimonio. El evento iniciará el próximo lunes 13 de septiembre y está organizado por la Fundación Mundo Espiral en convenio con el Ministerio de Cultura y el apoyo del Banco de la República y la Secretaría de Cultura Municipal. El propósito dará a conocer el régimen jurídico, investigaciones adelantadas y la conservación de los patrimonios. Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos hasta una nueva emisión. ¡Suscríbete al canal!